¿Qué tal? Bienvenidos a Sin Escape, gracias por acompañarme y gracias por estar ahí. Y ya sabes que aquí encuentras todo sobre el mundo de la cultura popular, películas, series, eventos internacionales y cosas que nos encanta compartir contigo. Es más, fue el evento, el estreno de Rápidos y Furiosos en México y Sin Escape estuvo ahí. Así que si te has perdido eso, estuvo en las redes, así calentito mientras sucedía. Además, Taylor Swift estrena nuevo galán. Estos son los famosos en las redes. Rápidos y Furiosos está de regreso en los cines con una nueva entrega. Y han alborotado a toda Latinoamérica con su premiera en Ciudad de México. Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Jordana Brewster y Daniela Melchior han sentido el verdadero amor que despierta la franquicia entre sus fans latinos. Y han estado más que contentos con el cariño. ¡Que viva la familia! Taylor Swift puede que haya terminado recientemente su relación de más de 6 años con Joe Alwyn, pero parece que solita precisamente ya no está. En los últimos días ha sido captada sumamente cariñosa con el vocalista de la banda británica The 1975, Matty Healy, quien parece que podría convertirse en algo más serio. ¿Será que los polos opuestos se atraen? Por su parte, Shakira ha sacado un nuevo tema, pero esta vez se trata de uno muy especial. Y es que Acróstico vino con su respectivo video bajo el brazo. Donde vemos y escuchamos a los pequeños de la colombiana, Milan y Sasha, que han derretido al mundo entero con su talento. ¡Bellísimo! Aunque le hagan dar un sin razón. Y finalmente, el que ha sorprendido muchísimo en la semana ha sido Jonah Hill, pues ha sido captado casi irreconocible. El actor ha disfrutado de unos días de playa, pero las imágenes se viralizaron por mostrarlo más delgado que nunca. Sin embargo, no hay de qué preocuparse, ya que Jonah solo ha cambiado su estilo de vida. Cuenta con un nutricionista y hace mucho ejercicio. Oye, alucinante la transformación de Jonah Hill. Ya hace unos años te mandó también tremenda bajada de peso, pero ahora parece que ya está así, enfocadísimo en mantenerse super fit. Y además, rápidos y furiosos, ¿qué tal éxito y qué tal popularidad esta saga? Tenemos ya en los cines la película número 10, que ha costado 300 millones de dólares. ¿En qué se podría gastar tanto dinero en hacer una película de acción, que además es una saga larguísima? Larguísima. Tranquilo, Sinescape tiene la data para ti y te va a mostrar cómo la hicieron. Rápidos y furiosos 10 ya está rompiendo las taquillas del mundo a toda velocidad. Así que es momento de encender los motores para conocer los secretos detrás de las cámaras de esta superproducción, que con un presupuesto de 340 millones de dólares, es una de las más costosas de toda la historia del cine. Novi Vittoretto debe proteger a su familia y a su equipo de una vieja enemiga, Cypher. Pero sobre todo, de una nueva y terrible amenaza, la venganza de Dante Reyes, el hijo de un narcotraficante al que derrotaron años atrás, y quien obligará a Domi y a sus amigos a dispersarse por distintos rincones del mundo en una peligrosa misión. Es por esta razón que el ambicioso rodaje de Rápidos y Furiosos 10 tuvo que desplegar a su lujoso reparto, sus imponentes vehículos y arriesgadas escenas de acción. Por las calles y otras locaciones de diferentes puntos del globo. Sobre todo, bellas urbes europeas como Lisboa, Londres, Tunic y Roma. En las cuales se reunieron alrededor de 400 profesionales entre el equipo regular de la cinta y mano de obra local, generando millones de dólares en ingresos para cada una de dichas ciudades. ¡Una de las ciudades! Asimismo, el décimo largometraje de Rápidos y Furiosos ha llegado con nuevos aires, ya que su director es el francés Louis Leterrier, cineasta debutante en la franquicia, y quien también dirigirá la siguiente película de la saga, Rápidos y Furiosos 10, parte 2. ¡Vamos a ir! Bien a su estilo, los objetivos de Leterrier, todo un experto en el género, eran recuperar el espíritu callejero de las primeras entregas de Rápidos y Furiosos y sus carreras clandestinas, y darle un enfoque distinto a la nueva cinta, diferenciándola de sus más recientes y alucinantes predecesoras que recurrieron mucho a los efectos por computadora e incluso llegaron hasta el espacio. Así para literalmente aterrizar a la realidad a esta décima película, pero sin dejar de mostrar las hañas imposibles, Leterrier le dio mucho más énfasis a filmar en las calles numerosas y osadas acrobacias físicas con autos y otros elementos reales. En este sentido, de lejos, una de las escenas que más destaca es la que tiene como protagonista una bomba esférica de una tonelada. Una impresionante bola de metal que rueda por las calles de Roma y que como vemos en estas imágenes de detrás de cámaras requirió de muchísima destrucción planificada Almi y Metró. Por supuesto, durante el rodaje se trabajaron otras impactantes escenas que requirieron variados automóviles. Se calcula que cada vehículo importante que aparece en la película requirió de unas siete réplicas, por lo que se habrían fabricado unos 200 autos para las acrobacias y carreras. Y ya sabemos que muchos tuvieron un violento y espectacular final. Asimismo, el propio Jason Momoa, quien encarna al nuevo villano de la saga, contactó personalmente a los ejecutivos de Harley Davidson para asegurar seis motos para su personaje. Dicha marca habría aceptado gustosa ya que está comprobado que los principales vehículos que aparecen en los films de Rápidos y Furiosos aumentan sus ventas. Y como de costumbre, las secuencias de acción estuvieron bajo la supervisión de Vin Diesel, quien participa activamente en el diseño de este tipo de escenas. Dentro de estas, no faltaron coreografiadas peleas cuerpo a cuerpo en las que la consagrada Charlize Theron demostró su experiencia en el género. Como en la intensa lucha contra el personaje de Michel Rodríguez que realmente sacó chispas. Y del otro lado, como esta ya es una verdadera familia, tanto delante como detrás de cámaras, la química y las sonrisas sobraron en los sets. Como acabamos de ver, los realizadores de Rápidos y Furiosos 10 no han escatibado esfuerzos ni presupuesto para que la acción, la adrenalina y la velocidad estén de regreso en los cines como nunca antes. No te quedes atrás en esta carrera. ¡Qué alucinante descubrir cómo se hacen estas películas! Sin embargo, la gentita del estudio sabe que la recaudación taquillera no será tan jugosa como antes porque obviamente hemos visto que el presupuesto es altísimo. Entonces, esto evita que la taquilla sea tan jugosa, simplemente van a recuperar algunos costos, por ahí se mete un sencillo. Pero, ¿por qué ha subido el precio? Todos los protocolos después de la pandemia han hecho que los procesos sean más largos. Y además, Vin Diesel también ha pedido aumento el pelón. ¡Magínate! Así que bueno, vamos a ver qué pasa con el éxito de Rápidos y Furiosos que además también han dicho que no va a terminar acá, sino que el último episodio de la saga, que sería Rápidos y Furiosos 11, estaría dividido en tres partes. ¡Alucina! Ok, vamos a hablar ahora de un ícono absoluto de la cultura popular. Llega desde Japón, marcó a toda una generación inspirándolas, asustándolas y divirtiéndonos. El famoso Ultraman, que ha justamente generado que otros países tomen elementos de esa idea de un superhéroe que pelea contra monstruos y ahora Netflix ha estrenado la tercera temporada de su producción. Pero, ¿cuál es la historia verdadera de Ultraman? Sin escape, te lo cuentan. Con una fiel legión de seguidores alrededor del mundo, una de las franquicias japonesas más queridas de todos los tiempos es la de Ultraman, que en su más de medio siglo de vida ha generado más de 30 series que se mantienen ligadas a sus antecesoras, todas con éxito de audiencia, y a las que hay que sumar varias películas, ovas, videojuegos y mangas. Es una verdadera serie de culto. Bueno, y si al ver las primeras imágenes de esta nota fuiste de los que pensaron que era uno de los Power Rangers y te preguntaste, ¿Ultra qué? Hagamos un poco de historia. Este legendario superhéroe japonés nació en una serie de televisión estrenada en 1966, en el estilo conocido como Tokusatsu. Termino nipón que se aplica a cualquier película o serie de televisión de acción real en la que se haga un uso intensivo de efectos especiales. Algo que puso de moda Godzilla en el cine, pero aplicado a la pantalla chica. En esos tiempos, todavía en blanco y negro. ¿Por qué debemos esperar que ellos... En esta serie, la patrulla científica es una organización que busca mantener a salvo a la Tierra de cualquier amenaza extraterrestre, pero sus esfuerzos son insuficientes. Por ello, un guerrero ultra proveniente de la Tierra de la Luz en la lejana galaxia Nebula M78 se fusiona con uno de sus oficiales, Shin Hayata, y le entrega la cápsula Beta, un dispositivo que lo transforma en un superhumanoide de enormes poderes para enfrentarse a los monstruos gigantes que atacan la ciudad de Tokio y derrotarlos en solo tres minutos antes que su energía comience a agotarse. Con gran éxito entre el público infantil, el nombre de Ultraman se convirtió en un verdadero ícono de la ciencia ficción, la fantasía y la aventura, llegando a ser considerado nada más y nada menos que la tercera competencia de Godzilla. Y mejor aún, la serie pudo cruzar sus fronteras y verse en muchos países, incluyendo el Perú. Todos cruzaban sus brazos copiando su característico movimiento de ataque, el rayo especial. A pesar de haber sido derrotado y herido de muerte en su último episodio por el monstruo Zetón, su avasallador éxito en Japón motivó que luego de la finalización de esta serie se realizaran numerosas secuelas en los siguientes años con otras versiones del personaje, motivando también que las compañías rivales creen en sus propios superhéroes como Godman o Iron King, dando origen al subgénero del tokusatsu conocido como Kyo Dai Hero, superhéroes que se vuelven gigantes para pelear con los monstruos. Tras cinco décadas presentando muchos ultras nuevos en el 2019, se estrenó en Netflix una nueva versión que dejaba de lado a un actor vestido con su característico traje plateado y rojo para apostar por la animación digital y captar así a las nuevas generaciones, siendo una adaptación del manga Ultraman que comenzó a publicarse en el 2011 en Japón. Una secuela directa de la serie original, pero esta vez es Shinjiro, el hijo de Shin Hayata, quien 40 años después toma el manto del superhéroe para defender la tierra de nuevos alienígenas invasores. Esta nueva faceta de Ultraman no le permite ya crecer de tamaño ni transformarse en el guerrero ultra, sino luchar con una armadura especial que recrea muchas de sus antiguas habilidades como la superfuerza, la capacidad de saltar a grandes alturas y lanzar el poderoso rayo Especium, además de tener muchas conexiones con las encarnaciones pasadas de la franquicia, algo que alegra mucho a los nostálgicos. ¡Súdame! ¡We are what's happening now! ¡Ato! Y ahora, tras dos temporadas con 19 episodios en total, Ultraman se despide de la plataforma de streaming con su tercera temporada y acaba de estrenarse hace unos días centrándose en la última batalla del superhéroe y su equipo contra dos peligrosos alienígenas. ¡Súdame! A más de cinco décadas de su nacimiento, Ultraman está más vivo que nunca con este anime que narra nuevas aventuras del gigante de la luz. No te pierdas el final de esta serie que está increíble. ¿Qué tal legión de fans que tiene este tipo de producciones y además en su época muy ingeniosas a la hora de hacerla, ¿no? Porque teníamos al tipo con su disfraz, con todas las maquetas para destruir la ciudad o pelearse con los monstruos y ahora Netflix ha retomado esa onda pero hecha totalmente de manera digital así que si quieres explorarla encuéntrala en la plataforma de la N. Bueno, falta poquito para el estreno de la gran apuesta de Disney de este año, La Sirenita Live Action. Sin embargo, es una de las películas más entrañables y queridas de los estudios, la versión animada, pero no solamente por el cariño que se le tiene sino porque fue un momento importante en la historia de Disney. Disney venía de capa caída, fracaso tras fracaso en los 80, no pegaba una, era un desastre el estudio hasta que llegó La Sirenita y gracias a esa película es que reflota Mickey Mouse con toda su mancha y gracias a La Sirenita después llegaron El Rey León, La Bella y la Bestia, Ladino, Hércules. Toda esa etapa fue gracias a Ariel. Pero, ¿cuál es la historia y la importancia de este personaje? Vamos a ver. En la larga y variada lista de princesas Disney existe una en particular que prácticamente salvó a esta compañía, no solo económicamente, sino también abriendo el camino a nuevas producciones. ¿Cuál fue? Pues, La Sirenita. No te muevas, que enseguida te contamos en qué radicó su éxito. La próxima semana ingresa a nuestra cartelera la versión en carne y hueso de La Sirenita, el largometraje animado que dio inicio al renacimiento de los estudios Disney y que incluso el propio Walt Disney había considerado dirigir, pero no como un largometraje, sino como un corto dentro de un grupo de historias, todas de las escritor Hans Christian Andersen. Sin embargo, tras la muerte del fundador de La Casa del Ratón, el proyecto quedó abandonado, mientras que con el paso de los años, la empresa no lograba repetir el éxito vivido con cintas como Blancanieves y Los Siete Enanos, así que urgía hallar un salvavidas para la compañía Disney, que parecía caminar sin rumbo. Es ahí donde aparece La Sirenita, film que no solo logró un rotundo éxito de taquilla y crítica, dos premios Oscar, un globo de oro y un Grammy, sino que estableció la nueva fórmula del éxito para Disney y dio pie al nacimiento de nuevas princesas y a la creación de otras ambiciosas producciones animadas. Sin embargo, el camino para lograr este éxito no fue fácil. Lo primero que hicieron sus directores y guionistas, Ron Clements y John Musker, fue adaptar el cuento original de Anderson. Así le dieron mayor presencia al rey Tritón. Le otorgaron el papel de villana a la bruja del mar, dando origen a Úrsula y lograron otorgarle un final feliz al largometraje, ya que en el cuento original la linda joven desaparece convertida en espuma al no lograr que el príncipe se case con ella. No obstante, algo fundamental para el desarrollo de esta historia fue la acertada decisión de retomar el concepto de animación musical, algo que no se hacía desde la Cenicienta en 1950. Esto es amor Esto es amor Dicha labor recayó en manos de Alan Menken, quien trabajó con Howard Ashman, un letrista y dramaturgo que propuso incluir como personaje secundario a un cangrejo con acento jamaiquino. En cuanto a la apariencia de los personajes, sin duda el aspecto de Ariel fue el más discutido. Al estar muy reciente en ese entonces el estreno de Splash, protagonizada por unos jóvenes Tom Hanks y Darren Hanna, quien interpretaba a otra sirena, el cabello rubio no era una opción, ya que se buscaba que el público no las relacione. Por lo que el físico y la personalidad de Ariel estuvieron basados en la actriz Alisa Milano, que por aquella época protagonizaba la popular serie ¿Quién manda quién? En cuanto al diseño de Úrsula, éste se basó en el drag queen Divine y aunque inicialmente se pensó que esta villana podía ser un pez, encontraron que lo ideal era que fuera un pulpo. Por otro lado, la importancia de la sirenita en la historia de la factoría Disney también radica en que fue la cinta que marcó el fin de una época, antes de la era digital, es decir, este fue el último largometraje de Walt Disney Animation en usar el método de animación tradicional pintada a mano. Y ésta fue todo un reto al desarrollarse bajo el agua, por lo que se tuvieron que dibujar más de un millón de burbujas. Aunque la sirenita tardó en llegar a varios países del mundo y su estreno se extendió por más de un año, el enorme suceso de crítica y taquilla que generó esta cinta dio como resultado una merecida franquicia que incluye una secuela, una precuela, una serie animada y una obra musical, además de diversos productos de merchandising. Y ahora es el turno de la sirenita en live action dirigida por Rob Marshall y protagonizada por la actriz y cantante Halle Bailey, quien a sus 23 años tiene la gran responsabilidad de conquistar a nuevas generaciones con la interpretación de una de las princesas más amadas e importantes en la factoría Disney. ¿Lo logrará? Y bueno, vamos a ver qué tal le irá ahora Disney con esta versión live action. Ojo que tenemos entrevistas con Ariel y el príncipe Eric la próxima semana en Cinescafe, así que no te lo pierdas. Bueno, ¿quieres quedarte en tu casa hoy día? De repente puedes invitar a alguien, poner unos piqueitos y programar cualquiera de esos contenidos en el streaming. Tenemos una selección para ti, para toda la familia, así que escoge alguna de ellas que ver en el streaming. Ahí te vamos. Los amantes de los deportes tienen una nueva opción para disfrutar en el streaming, pues Air, la historia detrás del logo ya está disponible en Prime Video para que sepas cómo se dio la increíble sociedad que formaron Michael Jordan con la marca Nike, la cual revolucionó no solo el mundo del deporte, sino también la cultura contemporánea con un modelo de zapatilla para básquetbol que marcó época. por otro lado, Netflix los lleva hasta el año 50 a.C. para mostrarlos Asterix y Obelix el reino del medio. entrega que nos cuenta cómo la emperatriz de China acaba de ser encarcelada tras un golpe de estado por un príncipe traidor. Así serán un comerciante y la única hija de la emperatriz quienes se encargarán de buscar la ayuda de dos valientes guerreros quienes están dotados de una fuerza sobrehumana gracias a su poción mágica. ¿Podrán salvar el reino? ¡C'est bon, les legumes! ¡C'est bon! ¿Confusión? Le enseñaron a Motley Crue a tocar y a festejar. Finalmente, los populares Muppets vuelven a la pantalla chica. Esta vez con una serie musical para Disney Plus y ya está disponible y es protagonizada por Lily Singh como el personaje humano que llevará al público a dar un paseo lleno de música ya que finalmente The Electric Mayhem Band grabará su primer álbum. ¿Listo para esto? No vean a la cámara. ¡Acción! ¡Rack! Oye, la película de Matt Damon y Ben Affleck acaba de estar en los cines y ya la puedes ver en el streaming así que ahí te pasamos los datos. Bueno, hay toda una controversia con esta señora que va a aparecer acá. Ahí está, Cleopatra. Todo el mundo está hablando de este documental pero además te vamos a contar un poco la trascendencia de este personaje icónico de la historia que en la cultura popular ha llegado muchas veces a la pantalla. Después de la pausa sin escape, no te vayas. ¿Qué ha pasado, mi querida Cleopatra? Mostrada como una sensual mujer fatal, astuta y carismática gobernante y símbolo de empoderamiento femenino. Hoy en día, Cleopatra está más que consolidada como un ícono de la cultura pop y de la egiptomanía. Continuamos en Cinescape. Oye, ¿sabías que somos un programa multiplataforma? Sí, puedes descubrir mucho contenido extra de Cinescape si es que nos sigues en todas las redes. Así que, por favor, estamos en TikTok, eso, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en todos lados. Así que, únete también para que no te pierdas nada. Y bueno, ¿qué tal controversia que ha causado Netflix con el documental de Cleopatra? Exacto, no es una ficción, no es tipo Bridgerton, por ejemplo, que se ha tomado muchas licencias históricas para contarnos este cuento romántico. No, es un documental que supuestamente haitó una investigación periodística detrás al punto de que el gobierno egipcio se ha quejado, ha dicho que qué está haciendo Netflix, que por qué cambian las cosas y todo esto debido a la representación con una actriz afrodescendiente como la reina Cleopatra. Sin embargo, nuestra imagen de esta espectacular figura histórica la tenemos gracias al cine y, por supuesto, inolvidable Elizabeth Taylor en la película de los 60. ¿Cuántas veces hemos visto a la reina del Nilo en la pantalla? Vamos a ver. Vivió hace más de 2.000 años, pero su fama sigue cautivándonos hasta hoy. Ella es Cleopatra, descendiente de una dinastía griega, amante de esos dos importantísimos militares y políticos romanos llamados Julio César y Marco Antonio, y la mujer que al suicidarse a los 39 años se convirtió en La Última Reina de Egipto y en el personaje perfecto de numerosas películas y series que verían la luz mucho tiempo después. Su figura ha sido adaptada, idealizada y deformada de todas las formas posibles a lo largo de varios siglos. Mostrada como una sensual mujer fatal, astuta y carismática gobernante y símbolo de empoderamiento femenino. Hoy en día, Cleopatra está más que consolidada como un ícono de la cultura pop y de la egiptomanía. Y como tal, cuenta con incontables obras de arte, publicaciones literarias, espectáculos teatrales y un largo etcétera de representaciones culturales. Su imagen ha sido utilizada para publicitar productos comerciales y como inagotable fuente de inspiración de estrellas contemporáneas. Pero por supuesto, en el mundo moderno han sido el cine y la televisión los que han mantenido y magnificado su leyenda, cada vez más alejada del rigor histórico. En ese sentido, el streaming ha vuelto a poner su nombre en boca de todos gracias a la producción de Netflix La Reina Cleopatra, aunque no por razones positivas. Producida y narrada en inglés por la actriz Jada Pinkett Smith, famosa esposa de Will Smith y protagonizada por la británica Adele James, esta docu-serie ha sido muy mal recibida por el público y la crítica y ya es considerada una de las peores producciones estrenadas por la plataforma. Pero más allá de su discreta calidad narrativa, la reina Cleopatra ha generado mucha controversia racial al tratar de afianzar la idea de que esta figura histórica de ascendencia griega era de piel negra, algo por lo que el propio gobierno egipcio ha puesto el grito en el cielo, acusando a la docu-serie de falsedad histórica y afrocentrista. En todo caso, la polémica sobre el color de su piel quedará en manos de los historiadores y muy probablemente nunca podrá ser resuelta. En lo que no hay polémica alguna es en que la Cleopatra más célebre del cine es la legendaria Elizabeth Taylor, quien por dicho rol cobró un millón de dólares, cifra récord para su época. Esta película que como tantas otras nos mostró a una joven y bella reina de Egipto resistiendo las ambiciones imperiales de Roma, tuvo una de las filmaciones más caóticas de la historia. Con cambios de director, guiones inacabados, problemas de salud de la protagonista, bellos e innumerables vestuarios y la escandalosa relación adúltera de Elizabeth Taylor con su coprotagonista, Richard Barton. Este rodaje realmente faraónico costó cifras de locura para aquellos tiempos, al punto que a pesar de su gran éxito comercial, casi llevó a la quiebra al estudio 20th Century Fox. Pero otras bellas y talentosas estrellas han encarnado a la reina de Egipto, como la británica Vivian Leigh y la italiana Sophia Loren. Y ya en este siglo y en un tono más de comedia, la infartante Mónica Bellucci. El símbolo sexual del cine mudo, Tita Barra, la interpretó con mucho éxito en una película de la que solo quedan algunos fragmentos. Y luego, la primera producción sonora sobre Cleopatra que marcó época fue el taquillazo que destacó tanto por su opulencia como por la impactante Claudette Colbert. De vuelta al presente, pronto la querida mujer maravilla Gal Gadot interpretará una nueva versión, que ya ha sido criticada, pero por ser demasiado blanca. En la televisión, una de las series más ambiciosas en mostrarla fue Roma, de HBO, con una hedonista versión a cargo de la inglesa Lindsay Marshall. y en general, desde la clásica sitcom hechizada hasta las divertidas versiones de Chespirito o la épica Sheena, la princesa guerrera, ella ha sido un personaje invitado ideal en la pantalla chica por su exotismo, misterio y sensualidad. También ha aparecido en clásicos animes como Astro Boy y en Cleopatra en Space, una serie infantil futurista que la muestra adolescente. En resumen, hemos tenido en las pantallas a las más diversas Cleopatras, un nombre que como tantos otros legados de la cultura egipcia, desafía al tiempo. Con cada mujer. Bueno, la controversia parece que va a seguir porque hay un próximo proyecto de Cleopatra también protagonizado por Gal Gadot que algunos dicen que no porque es muy blanca. Al final no sabemos exactamente porque no se ha encontrado en la tumba de la verdadera Cleopatra así que todo sigue siendo una gran especulación. Pero como un ejercicio interesante podrías chequear este documental en Netflix a ver qué tal. Bueno, la tecnología y los efectos especiales cada vez avanzan más y cada vez se logran mejores efectos con estas pantallas envolventes que se han utilizado en grandes producciones pero que no solamente se quedaron ahí. En tiempo récord han avanzado de forma alucinante. Te lo muestro después de la pausa. Hace algún tiempo te presentamos The Volume el gigantesco estudio de grabación que albergaba la innovadora tecnología de filmación que utiliza Disney llamada StageCraft y que combinaba realidad aumentada paneles 4K y animación 3D para grabar su exitosa serie The Mandalorian. Continuamos en Cinescape. Bueno, el éxito de la serie Mandalorian no solamente reenganchó a los fans de Star Wars sino que presentó una técnica revolucionaria es decir pantallas de super alta definición que estaban al momento de filmar y que eran tan fotorrealistas que no necesitabas construir escenarios y que se integraban perfectamente. Esto también ayudaba a los actores porque cuando trabajas con pantalla verde o azul el actor tiene que hacer todo un proceso de imaginar lo que se vería si hay un monstruo o si hay una nave todo un proceso creativo que ahora ya lo veías a tiempo real. Esto fue Mandalorian sin embargo en poquísimo tiempo estas pantallas enormes que se llama producción virtual han evolucionado pero rapidísimo ya no son solamente pantallas solo incluyen el techo el piso y es a tiempo real con resultados sorprendentes. ¿Cómo funcionan y cómo han evolucionado? Yo te lo muestro. Impulsado por las restricciones sanitarias impuestas en el 2020 cuando las limitaciones de movilización fomentaron nuevos procesos de producción hace algún tiempo te presentamos The Volume el gigantesco estudio de grabación que albergaba la innovadora tecnología de filmación que utiliza Disney llamada Stagecraft y que combinaba realidad aumentada paneles 4K y animación 3D para grabar su exitosa serie The Mandalorian y películas como la última entrega de Ant-Man y la avispa Quantumania. Sin embargo The Volume fue solo el inicio de una gran revolución en las filmaciones. Creada por Industrial Light & Magic Stagecraft es una pared curva de unos 6 metros de altura y 270 grados de rotación que está cubierta por 1,326 pantallas LED individuales de alta gama dinámica junto con el motor gráfico de animación Unreal Engine de Epic Games que recrea toda clase de escenarios ficticios o reales que se requieran. Este escenario digital se mueve y cambia sin salir del set ahorrando viajes para rehacer tomas y hasta un 30% en el presupuesto total de producción. Y lo mejor de todo al aplicar esta tecnología de producción virtual en lugar de las tradicionales pantallas verdes los actores pueden actuar mejor y relacionarse directamente con las escenas virtuales dinámicas. Sí, el concepto aplicado es en el fondo similar al de la retroproyección que se hacía desde los años 30 pero actualizada a los estándares tecnológicos actuales. Esta revolución de efectos visuales ha contribuido a la realización de grandes producciones como la serie 1899 de Netflix para la que se construyeron versiones múltiples de la realidad y se tuvo que imitar la noción del movimiento de un viaje marítimo para crear una realidad inmersiva con un escenario gigantesco que se apoyaba sobre un set giratorio. Otra serie que se valió de la producción virtual fue La Casa del Dragón de HBO que además de trabajar en las extensas áreas contiguas a los estudios Lifstein en Inglaterra lo hicieron en V-Stage que cuenta con un escenario digital frontal y un techo dinámico de 515 metros cuadrados adicionales de paneles LED en ocho secciones que funcionan de forma independiente entre sí elevándose e inclinándose para presentar efectos visuales nunca antes vistos. y también fue utilizada por el equipo de The Batman que se convirtió en la primera superproducción que implementó esta tecnología a gran escala con una gigantesca pared LED en algunos de los sets físicos construidos para la película lo que permitió crear extensiones digitales y ambientes inmersivos de la ciudad de Gotham así como mover la cámara a voluntad como si se estuviera en una locación real. Solo han pasado dos años de su presentación y esta tecnología de pantallas fotorrealistas ha evolucionado rápidamente gracias a empresas dedicadas a los efectos visuales como Pixomondo que marca la pauta con sus enormes estudios de producción virtual alrededor del mundo en donde han ido un paso más allá porque Sienda Volume se utiliza una enorme pantalla curva como fondo y pantallas en el techo para emular la iluminación ahora también se incorporan en el suelo para proporcionar reflejos o sensación de profundidad. Apoyándose en las estaciones de trabajo y los poderosos procesadores de Lenovo han llevado la producción virtual al siguiente nivel para la franquicia de Star Trek creando complejos entornos de producción virtual y sorprendentes efectos visuales en tiempo real para la cuarta temporada de Star Trek Discovery el spin-off Star Trek Strange New Worlds y la aclamada Star Trek Picard entre otras producciones de esta mítica saga galáctica además cuentan con cámaras de captura de movimiento para manejar el seguimiento multicámara elevando la experiencia de los directores escenógrafos y directores de arte y mejorando las condiciones para las superproducciones su estudio en Vancouver, Canadá cuenta con un gigantesco set de 2.200 metros cuadrados que ha sido nombrado por Guinness World Records como el escenario LED más grande del mundo abriéndose paso en varios estudios alrededor del mundo esta tecnología pionera de producción virtual con escenarios inteligentes se está convirtiendo en un pilar del futuro del cine la televisión los videoclips y la publicidad llevándolos a un nuevo nivel oye que alucinante esta técnica es realmente impresionante y además como permite la facilidad a la hora de producir sin embargo no es una idea nueva por ejemplo Stanley Kubrick cuando hizo 2001 en el espacio ya utilizó algo parecido y si nos remontamos mucho más atrás por ejemplo cuando había que filmar una película donde alguien estaba manejando un auto las cámaras pesaban 100 kilos salir a la calle era todo un tema entonces ponían autos dentro de un set como este con una retro proyección entonces el actor solo hacía la finta así y atrás ponían una imagen de la calle así que no es una idea nueva lo único que ha cambiado es la tecnología bueno quieres ir al cine hoy día y además pasar la vida de repente con tu familia y amigos tengo la lista de estrenos pero espérame después de la pausa no te vayas una de las sagas de autos más queridas de todos los tiempos está llegando a su fin con más carreras velocidad y acción desenfrenada en Rápidos y Furiosos 10 esto es Cinescape oye si quieres si te provocas si te naces si te fluye esa es mi cuenta de TikTok para que me sigas y estemos juntos siempre y ahora si vamos al cine es un buen plan es divertido y hay buenas opciones en cartelera así que cuáles son las que podemos disfrutar desde hoy ahí va la lista una de las sagas de autos más queridas de todos los tiempos está llegando a su fin con más carreras velocidad y acción desenfrenada en Rápidos y Furiosos 10 aquí la familia de Toretto estará en peligro luego de que un gran enemigo del pasado jure venganza por lo que Dom deberá acudir a viejos y nuevos aliados para enfrentarse a él y salvar a los suyos no dejes pasar los mejores estrenos así que vamos al cine el mejor plan entonces vamos al cine depende de ti organízate de una vez bueno mira lo que tengo acá estas latitas ya están dando la vuelta por todo Lima por todo el Perú en realidad así que por favor cuando veas la latita de magia haz tu donación para ayudar a los niños con cáncer y además puedes tener toda la información que quieras acá y también puedes hacer tus donaciones acá tu billetito tu monedita y además este año la novedad de que vienen las latas con esos códigos QR para que tu escanees y tienes acceso directo a Plin y a IAPL así que ya no hay excusa la típica uy amigo no tengo sencillo nada hay que donar todos para ayudar a los niños con cáncer así que cuando la veas no te hagas el Gilberto no hagas la de Michael acércate y dona todos podemos ayudar a muchísimos niños bueno mañana te espero en Tech tenemos un contenido buenazo para ti súper tecnológico como siempre así que a las 11 aquí en América gracias por acompañarnos siguen en sintonía y por supuesto nos vemos todos los días en las redes sin escape divertido chau